Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de Cocinando con Miles. Hoy vamos a preparar un delicioso plato típico de la región indígena colombiana, papas chorreadas, deliciosa. Quédense hasta el final Cocinando con Miles. Los ingredientes de nuestras papas chorreadas son tomate rojo, bien maduritos, cebolla de rama, papa, una taza de crema de leche, una taza de queso mozarella, cilantro, media taza de leche, paprika, mantequilla, ajo, chorizo, pimienta, sal y comino. Seguimos con nuestras papas, acá las tengo previamente lavadas y parcialmente peladas. Si las quieren dejar con cáscara, no hay lío, eso va a gusto de cada persona, o pelarla totalmente. Me acompañan a cocinarla. Acá tenemos un fondo de vegetales previamente cocinando, pueden hacerlo con cualquier vegetal que tenga en la nevera, o si les gusta sazonador, bien pueda. Vamos a pasarlo, a apagar el fuego, vamos a pasarlo a este colador, donde vamos a cocinar las papas, acá para que lo vean. Vamos a cocinar las papas, ponemos a fuego, retiramos, miren ese fondo, y agregamos las papas para que se cocinen hasta que estén bien cocinaditas. Que no se les vaya a pasar de cocción. Vamos a cocinar por unos 15 minutos, vamos mirando. Continuamos con el guiso de tomate, a mí me gusta rallarlo de este lado menudito, porque así aprovecho todo lo que es el tomate, todo su jugo, su carne, delicioso, y el guiso queda más sustancioso, más jugoso, más rojito. Rallamos, y así hacemos con todo el proceso del tomate, y la cebolla de rama la vamos a picar, pero si les gusta en cuadritos, no hay lío, y así hacemos con el resto del tomate. Seguimos con nuestras papas, ya nuestras papas están listas, blanditas, y ahora vamos a seguir con el guiso de tomate. Continuamos con nuestro guiso de tomate. Acá tenemos la mantequilla derritiendo, en este momento vamos a agregar la cebolla de rama, ahí me gusta así, la pueden picar en cuadritos más menuditas, me gusta que se sientan las papas. Dejamos que se empape de mantequilla, agregamos el ajo, el cocino, la huella de ajo, delicioso, y vamos a agregar el tomate, miren como soltó crece el tomate, mezclamos, agregamos, agregamos el comino, una cucharita, les recuerdo que es muy invasivo, pero da un sabor delicioso, si lo usan moderadamente, agregamos paprika, pimentón ahumado, para que le de color, la sal la dejamos de último, y dejamos que todo se incorpore, y se haga una pasta de tomate, un guiso de tomate. Mientras el guiso de tomate se cocina, vamos a cojinar estos chorizos, los vamos a asar, que queden bien crocantes, eso le va a dar textura, a nuestras papas chorriadas, que delicia encontrar, esos tropezones de chorizo, en nuestras papas chorriadas, eso es original, eso va a asar a cada persona, si no les gusta chorizo, no importa, dejamos que se cocine, miren como quedó nuestra salsa, ya el queso está derretido, el queso mozzarella, ya está lista, para emplatar. Miren como va nuestro guiso de tomate, vamos a seguir con la preparación, y en este momento vamos a agregar, media taza de leche, vamos mezclando, miren esos colores tan hermosos, esta cocina está impregnada, de estos olores, vamos a agregar la crema de leche, con la ayuda de una miserable, una espátula, mezclamos, que se incorpore todo, suavemente, vamos a agregarle sal al gusto, un poquito de sabor, un poquito de sabor a la cosa, seguimos mezclando, y vamos con, el queso, la ricura de salsa, comida de casa, y dejamos, que el queso se derrita, que todo se incorpore, y está lista nuestra salsa, de papas chorreadas, miren nuestras papas chorreadas, que hermosura, así es nuestra cocina colombiana, abundante, exagerada, vamos a bañarlas, y vamos a colocar, el chorizo, y un poquito de cilantro, morotes de cilantro, para darle el colorcito, miren esta hermosura, deliciosa, miren que es ricura, de papas chorreadas, vamos a desnistir, queso, delicioso esta salsa, estas papas miren, delicioso, espero la pongan en práctica, bueno mi gente hermosa, esto es todo por hoy, espero les haya gustado este video, lo pongan en práctica, por favor no olviden, activar la campanita, para que le den notificaciones, cada vez que hacemos un video, manito arriba, compartir los videos, que son de gran ayuda para mi, que Dios los bendiga, hasta un próximo video, cocinando con Mili, chao.